Ven, ven a Tokis Tokis tiene mejor Tokis Para los amigos, la polola y la prima Tokis tiene mejor Tokis Para la familia, el vecino y la hermana Tokis tiene mejor Tokis Ven, ven a Tokis Muchos sabores a tu región Tokis tiene mejor Tokis Para todos, el mejor Hot Dog